Hoy, 8 de marzo, las mujeres conmemoran su día. Tanto en Ciudad Real como en Puerto Llano se han vivido diferentes actos que celebran y dan su sitio a la mujer por el día 8 de marzo. También en Albacete, donde ha asistido el presidente del gobierno regional, Emiliano García Page. Y es que el gobierno de Castilla-La Mancha reitera su compromiso por la igualdad para hacer visibles a las mujeres en todos los ámbitos de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los servicios informativos de IMAX Televisión. Y a ustedes, a vosotras, felicidades titulares. Y comenzamos. En diferentes lugares de la provincia y de la región se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. La gerencia de la empresa pública en Mujer enfrenta al Partido Popular con el PSOE y Ganemos Ciudad Real. Y el presidente regional ha visitado Albacete, donde ha defendido la igualdad de género y ha hablado también de medidas socioeconómicas y culturales. Comenzamos este mediodía, vecinos y vecinas de Ciudad Real se han agolpado a las puertas de comisiones obreras para celebrar, reivindicar la igualdad de género este día 8 de marzo. Allí se ha leído un manifiesto donde los sindicatos piden al gobierno que haga y lleve a cabo políticas que combatan la desigualdad de género y la violencia machista. Les mostramos parte del manifiesto. La igualdad es un derecho fundamental cuyo cumplimiento efectivo exigimos y cuyo logro no será posible alcanzar sin una voluntad política real dirigida a este fin. Por todo ello, URGT y comisiones obreras entendemos que resulta de imperiosa y urgente necesidad la adopción de unas políticas adecuadas por parte del gobierno que atajen esta situación de discriminación que padecen las mujeres y la eliminan. La alcaldesa de Puerto Llano, Maite Fernández, se ha sumado a la huelga de mujeres que ha tenido lugar hoy, día 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer. Una huelga que se está llevando a cabo en diferentes países del mundo para reivindicar la igualdad de género de la mujer frente al hombre. En el acto en la plaza del Ayuntamiento han estado representantes de los diferentes partidos políticos del Pleno Municipal, así como numerosos colectivos sociales de Puerto Llano, acompañados por decenas de vecinos. En él, la primera edil ha pedido la igualdad como un derecho social de la mujer. Tenemos que ser mucho más reivindicativas y decir que viva el feminismo, claro que sí. El feminismo significa defender nuestros derechos, defender la igualdad a nivel municipal pero también a nivel internacional. Hay mucho que hacer, mucho que defender y mucho que luchar. Fernández ha puesto el Pleno Municipal repleto de mujeres como el ejemplo a seguir por tantas otras. La lucha contra la violencia machista, la brecha salarial o el derecho al aborto han sido también algunas de las peticiones que las mujeres han reivindicado en un día internacionalmente reconocido. El ejemplo de estas concejalas, del equipo de gobierno y también de la oposición sirvan para que en todos los ámbitos, en la cultura, en la empresa, en los negocios, en los bancos, en todos sitios haya más mujeres. Es muy significativo que haya más mujeres que hombres en la universidad, pero luego no haya más mujeres que hombres o al menos igual número de mujeres y de hombres en los órganos donde se toman las decisiones. Por último, la alcaldesa ha hecho una invitación a todos los ciudadanos de Puerto Llano a ser feministas y reclamar desde todos los ámbitos sociales los derechos de las mujeres. También esta mañana Izquierda Unida Puerto Llano ha presentado su cartel en conmemoración a este Día Internacional de la Mujer, este día 8 de marzo, antes de sumarse también, como ha hecho la alcaldesa Maite Fernández, a esa huelga, a esa concentración de mujeres en la plaza del Ayuntamiento. Su portavoz, Jesús Manchón, ha dicho que el 8 de marzo debe considerarse como un día de reivindicación, en el que el 50% de la sociedad no debería estar pidiendo derechos, sino estar disfrutándolos. Entendemos que el día 8 de marzo no es un día de celebración, es un día de reivindicación donde debemos seguir trabajando y peleando codo con codo para lograr que tengamos una sociedad igualitaria donde la mitad de la población no tenga que pedir que sus derechos se equiparen a los de los hombres. En la rueda de prensa ha llevado a cabo la presentación de un acto en el que asistirán Adriana Rodríguez, responsable del Área de la Mujer de Castilla-La Mancha, Juana Caro, concejal de Izquierda Unida en Valdepeñas, y María Isabel Álvarez, responsable del Área de la Mujer en la región de Izquierda Unida. Lo vamos a hacer juntos, donde asistirá por parte de Podemos Adriana Rodríguez Borlado, que es la responsable del Área de la Mujer de Castilla-La Mancha. Asistirá también Juan Icaro Marín, como sabéis fue la candidata en las últimas elecciones por Unidos Podemos y es concejala en Valdepeñas, de Izquierda Unida. Ganemos y también asistirá la compañera María Isabel Álvarez, que es la responsable del Área de la Mujer de Castilla-La Mancha, de Izquierda Unida. El evento consistirá en unas ponencias que arrancarán a las 19 horas en el Centro de Estudio de Puerto Llano, que darán paso a una ronda de preguntas y debate con los asistentes que quieran abundar en lo explicado. La primera parte será de ponencia de las tres mujeres que os he presentado y luego tendremos una ronda de preguntas donde debatiremos con la gente que asista. Para finalizar, Manchón ha hablado sobre la desigualdad de la mujer respecto al hombre, concluyendo en que todavía queda mucho camino por salvar en esta reivindicación de igualdad de género. En Ciudad Real se siguen talando árboles, pero ya lo ha dicho la alcaldesa, por la propia seguridad de los ciudadarealeños. Las declaraciones las ha dado Pilar Zamora en los Jardines del Prado. Siguen trabajando en el plan de arbolado donde se hizo un estudio para determinar qué árboles estaban enfermos y eran más susceptibles de caerse y ocasionar algún accidente. Pilar Zamora recordaba la caída de varias ramas en un parque infantil. Afortunadamente no había ningún niño cerca. Estamos reponiendo todas esas especies. Nuestras zonas verdes son esenciales, son importantísimas para la ciudad y para el equipo de gobierno. En el Prado los ocho que se han talado se van a reponer. También me contaban nuestros compañeros trabajadores que también se están reorganizando un poco las especies, con los olmos y que todo tenga una uniformidad. Estamos trabajando también para que el espacio sea más uniforme. En el Parque de Gase se van a reponer todos los árboles talados. Esa esplanada un poco desoladora de esos pies, como decía Talados, pues se volverán a reponer, pero todo requiere su tiempo. Efectivamente nos vamos a ver privados de sombra, que me decían algunas personas mayores, alcaldesa, por mucho que ahora estéis replantando, nos vamos a ver privados de sombra. Pero estamos trabajando con un plan muy serio, muy riguroso y la seguridad está por encima de todos, porque todos ustedes saben que cuando hay un día de viento o un día con unas circunstancias meteorológicas adversas, pues siempre estamos muy preocupados. Tuvimos incluso un día una caída en el Parque de Gase, dentro del Parque Infantil. Afortunadamente no había niños, porque el tiempo era tan malo que no había nadie, pero no nos podemos arriesgar a que nada de eso suceda. Zamora ha sostenido que lo único que hace el Gobierno municipal es velar por las zonas verdes y un medio ambiente sostenible en Ciudad Real. Seguimos en una línea de trabajo de defensa de nuestras zonas verdes, de ampliación de nuestras zonas verdes, de plantación, de arbolado, y lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro compromiso, con un medio ambiente sostenible y con una ciudad verde. Seguimos el portavoz del Partido Popular en Ciudad Real, Miguel Ángel Rodríguez, ha tachado esta mañana en rueda de prensa a Pilar Zamora de consentir que la empresa pública en Muser sea opaca y que no cumpla con la ley de transparencia. En rueda de prensa, Rodríguez ha recordado que el pasado lunes se aprobó el proyecto de ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Ciudad Real. Una ordenanza que nace porque la ley 19 barra 2013, de 9 de diciembre, una ley aprobada por el Gobierno del Partido Popular, obliga al Ayuntamiento a aprobar una ordenanza para fomentar la efectividad del principio de transparencia y su consecuencia práctica, la participación. Miguel Ángel Rodríguez critica así que el Gobierno Socialista y Ganemos Ciudad Real se nieguen a facilitarle al Partido Popular en los plenos los datos que pide sobre la gestión de la Emuser, empresa pública que precisamente preside el portavoz de Ganemos Ciudad Real, Jorge Fernández. Esta mañana la alcaldesa Pilar Zamora ha tenido la oportunidad de réplica ante las declaraciones de Rodríguez y ha dicho que el Partido Popular tiene dos plazas vacantes en el Consejo de Administración que no está utilizando. Este, ha dicho la alcaldesa, es el sitio donde tratar la gestión de la empresa Emuser y no en los plenos. La escuchamos. El Partido Popular sabe que tiene dos plazas en el Consejo de Administración de la Emuser, que cuando se constituye tienen dos plazas, como los demás partidos políticos, en proporción al número de concejales, y que ellos nunca quisieron utilizar esas dos plazas del Consejo de Administración, que es donde se toman todas las decisiones en la Emuser, en la empresa municipal. Siguen a su disposición. O sea, la transparencia no ven porque no quieren ir a donde se están viendo los papeles y donde se están tomando las decisiones, que es en ese Consejo de Administración. A la vez son miembros de la Junta General de la Emuser. Cualquier documentación la pueden ver ahí. Lo que no pueden hacer es lo que quieren, confundir el Pleno del Ayuntamiento con lo que es la empresa municipal. Sobre este asunto, también ha querido manifestarse la portavoz del grupo Ganemos Ciudad Real Nieves Peinado, aquí durante una entrevista en el plató de IMAX Televisión. Nieves Peinado ha dicho que su homólogo popular, Miguel Ángel Rodríguez, miente porque, tal y como ha dicho la alcaldesa, ningún miembro, ningún concejal del Partido Popular ha querido ocupar esas dos plazas vacantes en el Consejo de Administración. Es un señor que también llega a decir en un momento dado que la EDUSI, el plan estratégico de la EDUSI, lo va a gestionar la Emuser. Quiere decir, hace una cantidad de afirmaciones como cargo público que yo creo que son irresponsables cuando tenemos la obligación al margen de dar nuestra opinión, de dar información veraz. Otra cosa es que tengamos opiniones distintas unos y otros, pero no se pueden hacer ese tipo de afirmaciones. El Partido Popular no participa del órgano del Consejo de Administración de la empresa municipal porque no quieren participar. Y como cada miércoles en Puerto Llano ha tenido lugar la Junta de Gobierno Local. Estos que van a ver son los asuntos más importantes. Entre estos puntos, en urbanismo se han dado aprobación para camoter obras en diferentes viviendas de la ciudad. También se ha concedido licencia para la apertura de una explotación ovina situada en el Polígono 5. En cuanto a los expedientes sancionadores se han llevado a cabo varios con diferentes cuantías por abandono de vehículos en la calle Talavera Alta por 300 euros por abandono de perro de raza Bosher cuyo dueño fue localizado por importe de 1.001 euros. Por último, se ha registrado una sanción más por llevar un perro sin atar en el poblado por montante de 50 euros. El primero por abandonar un vehículo en la vía pública en la calle Talavera Alta con una sanción de 300 euros otra sanción por circular con un perro sin tenerlo atado en los jardines del poblado una sanción de 50 euros y dos sanciones más importantes la primera de ellas por abandonar un perro de raza Boxer en la vía pública un perro que fue detectado por la policía local que posteriormente fue recogido por la protectora Huellas y se localizó al propietario y lleva aparejado una sanción de 1.001 euros. Y también, por último, una por tener en funcionamiento un equipo reproductor de sonido sin tener licencia municipal para esta instalación en un local de la calle San Gregorio con un importe de 1.000 euros. También se ha referido el portavoz del equipo de gobierno al programa Platea para el que se ha firmado el acuerdo que faculta a la alcaldesa firmar cuanto sea necesario en este sentido. Además, en el área de Cultura se ha aprobado la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Puerto Llano al protocolo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de la edición 2017 del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas y espacios para las entidades locales de Platea al programa Platea y para poder facultar a la alcaldesa para firmar la documentación para esta adhesión a este programa Platea. Por último, en su comparecencia también se han referido a las denuncias que la Policía Local a instancia de los vecinos han realizado al propietario del Francis Café por rebasar las tasas de ruido en reiteradas ocasiones y que el dueño considera una persecución premeditada por los cuerpos de seguridad y del Ayuntamiento según su escrito subido a las redes sociales. Cualquier ciudadano puede entender que el Ayuntamiento no emprende ninguna lucha ni ninguna guerra contra ningún local. La decisión si finalmente decide cerrar es una decisión personal del empresario que lamentamos, pero también tienen que entender que la Administración tiene que actuar y responder ante los ciudadanos y si hay ciudadanos que solicitan la presencia de la Policía Local para tomar mediciones de ruido y esas mediciones en los domicilios son positivas, no se puede hacer otra cosa que continuar con lo que dicen las ordenanzas. En este caso el trabajo de la Policía Local es tomar las mediciones y proponer la sanción en su caso y es lo que ha ocurrido. Ha dejado claro que el equipo de gobierno va a apoyar cualquier iniciativa empresarial pero ha manifestado que las normas están para cumplirse por todos. Y en información regional el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje ha visitado esta mañana Albacete acompañado de la directora del Instituto de la Mujer Araceli Martínez. Un acto donde además ha aprovechado para hacer visible a la mujer en todos los ámbitos de la vida aprovechando su día el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. En un día de reivindicación para la mujer el presidente regional también ha querido aprovechar la visita para hablar de otros asuntos de índole social y cultural. Emiliano García Paje se ha comprometido a habilitar un recinto en las mejores condiciones para hacer realidad el deseo de muchos albaceteños el de poder disfrutar de un conservatorio de música un proyecto para el que el gobierno regional trabajará codo con codo con la Diputación Provincial de Albacete. Vamos a aprovechar el día para además de celebrar conmemorar y reivindicar los derechos y la igualdad entre hombres y mujeres también para avanzar en una de las peticiones que he recibido siempre en Albacete en los últimos tiempos que es la normalización la apuesta por el conservatorio por el conservatorio de música. Hoy vamos a aprovechar el día por eso nos acompaña especialmente el consejero de Educación para intentar avanzar creo que ya lo vamos a poder anunciar un acuerdo importante con la Diputación para disponer de un recinto en condiciones para el conservatorio de música de Albacete en dependencias de la Diputación compatible con la UNED pero al nivel de la dignidad de la exigencia y de la ambición que reclama la ciudad de Albacete la provincia y toda la comunidad autónoma. En cuanto al ámbito social el presidente autonómico ha reclamado que se retire la condena que se ha interpuesto a la cláusula que lanzó el gobierno regional sobre no contratar en la región a empresas que tuvieran condena por discriminación laboral una cláusula que como ha recordado Emiliano García Paje se le negó al gobierno de Castilla-La Mancha decisión que todavía el presidente no entiende. Quiero reclamar que se retire la denuncia y la suspensión que se ha planteado para las cláusulas sociales que aprobó el gobierno de Castilla-La Mancha porque si decidimos por ejemplo que la administración regional no podrá contratar o no podrá tener sus contratas o no podrá tener a su servicio trabajando para quienes pagamos todos los contribuyentes aquí tomamos la decisión de que no podíamos contratar a las empresas que tuvieran condena por ejemplo si se produce discriminación laboral y sin embargo nos han recurrido esta normativa y la tenemos suspendida ¿por qué? yo creo que es buena hora para llevar a la práctica en lo que todos coincidimos y porque además creo que no solamente es legal sino que tiene un gran fundamento constitucional que nos afecta a todos y es que la región tiene la obligación de atender a cualquier castellano manchego con algún problema de empleo y a los que no lo pueden tener García Page ha recordado que siempre pueden acogerse a la ley de dependencia una de las más importantes de la región tenemos que avanzar amigos y amigas en un planteamiento en el que haya una garantía básica que cuando alguien tenga un problema de empleo se le atienda si no lo tiene porque es inempleable para eso está la ley de dependencia y si esa puerta no le resuelve tendrá una última que es la ley que vamos a aprobar que garantizaría un mínimo vital para que se pueda decir con tranquilidad que en una región del primer mundo como esta aunque de las más pobres de España podemos decir no solo que dormimos con la conciencia tranquila sino que aquí los derechos básicos esenciales el principio elemental de igualdad de oportunidades lo garantizamos y además lo garantizaremos por ley probablemente la ley más importante para esta región en toda la democracia muchísimas gracias y con los siguientes avances que van a ver a continuación nos adentramos ya en la segunda parte del informativo Ciudad Real Gana el primer asalto del concurso de reciclaje Juego de Reinos y disfrutará de un menú de Masterchef el 14 de marzo Les contamos cuáles son los actos culturales que ha anunciado Puerto Llano para los próximos días y les mostramos la entrevista que nuestros compañeros de Onda Cero Puerto Llano han realizado a Fernando Morejudo técnico de Cruz Roja Puerto Llano y antes de contarles todos estos asuntos tenemos que recordarles cuál es la pregunta de la semana Ahí la están viendo ¿Cree usted que las redes sociales son una adicción? Pueden mandarnos sus respuestas a preguntas arroba y más tv punto es Y ya se lo dijimos ayer se lo volvemos a recordar hoy Hugo Salazar será la estrella de la tercera gala de premios de Onda Cero Puerto Llano con esta noticia se van a enterar de los premiados y también del resto de artistas atentos Una edición más que busca consolidarse en el tiempo como lo ha hecho la gala de IMAX Televisión que acumula 13 ediciones a sus espaldas y que contará con una larga lista de artistas y premiados que han sido presentados por el director del grupo IMAX Media Julián Camacho Esta es la tercera edición y vamos a procurar en la medida del posible pues que tengan continuidad al menos la misma continuidad que hasta ahora está teniendo IMAX Televisión IMAX Televisión ya llevamos 13 ediciones y esperamos que siga para adelante y Onda Cero pues lo mismo estos serían los terceros premios y hemos tardado bastante en poder confeccionar los premiados porque ha sido muy laborioso ha sido bastante complicado Hugo Salazar pondrá la voz junto a Rafa Garcel el grupo KM2 y Laura García en los terceros premios nacionales de Onda Cero Puerto Llano Las risas quedarán aseguradas con el gran Jaimito Borromeo que harán grande una noche en la que se va a premiar a la cantante Cristina del Valle en la escultura Mercedes Naranjo el presidente del comité de árbitros de Castilla-La Mancha Fermín Sánchez Molina así como al diario 16 a los que se va a unir el premio póstumo al fallecido maestro de periodistas Santos Alonso Sabéis que Santos fue el director de COPE Puerto Llano y COPE Ciudad Real durante 40 años yo creo que ha sido uno de esos profesionales a los que estamos aquí yo me veo representado porque yo empecé con él como tantos otros y yo creo que es uno de los profesionales que todavía no le ha reconocido nadie nada y yo creo que es el momento de poder hacerlo dado que ha sido maestro ha sido escuela de un montón de gente de los que hoy nos dedicamos a la comunicación por consiguiente vendrán a recoger el premio su viuda Josefina y sus cuatro hijas yo creo que será un momento muy entrañable el interés suscitado por las anteriores ediciones de los premios Onda Cero Puerto Llano y la calidad de los artistas invitados hace pensar que el público llenará las más de mil butacas del auditorio para disfrutar de entre otras cosas del directo del cantante andaluz Hugo Salazar siendo un artista que va a venir a cantar en acústico trae dos músicos más un guitarra y un percusionista y nos va a deleitar con una actuación muy en vivo el vivo el directo de este chico es francamente bueno es decir yo ya he tenido ocasión de poder verlo actuar y es francamente bueno va a sorprender a propios extraños por lo bueno que es y la calidad que tiene en los terceros premios Onda Cero Puerto Llano la minería será protagonista con un homenaje en el que la ciudad ha contribuido con sus fotos vídeos y recuerdos que compartirán montaje con la voz de Julián Camacho pretendemos hacer un homenaje a la minería de Puerto Llano y a los mineros de Puerto Llano esta ciudad todo lo que es se lo debe lógicamente a las minas y a los mineros y queremos hacer un homenaje para ello hemos recopilado una serie de imágenes de fotografías de vídeos en fin todo lo que ha caído en nuestras manos para hacer un vídeo conmemorativo que llevará como fondo la canción Santa Bárbara bendita que bueno yo me he atrevido y tengo que pedir excusas ya de antemano me he atrevido a cantarla y la grabé el viernes pasado y con un coro de 20 personas y la estrenaremos en ese vídeo ¿no? Bueno quizá yo soy hijo de un minero y lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo toda mi vida y yo creo que hay mucha gente que ha tenido quien en Puerto Llano no tiene familiares directos o indirectos relacionados con la mina o los mineros yo creo que prácticamente todos y yo creo que teníamos que también que poner ese granito de arena recordar de dónde venimos recordar dónde estamos y bueno con nuestra modestia con nuestra forma de trabajar pues queremos que sea que sea un éxito ¿no? Las invitaciones ya están a disposición de los oyentes y clientes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras como siempre totalmente gratuitas hasta completar aforo y Ciudad Real como saben ha ganado el primer asalto del concurso Juego de Reinos al ser la capital al ser la ciudad que más vidrio ha reciclado y como todos los concursos el ganador tiene un premio en este caso la plaza mayor la plaza del ayuntamiento Lucía una serie de contenedores en los que los primeros 150 vecinos y vecinas de Ciudad Real que lleguen y depositen unas tres botellas de vidrio un kilo aproximadamente de vidrio tendrán la opción de tener entradas para disfrutar para degustar de ese menú que realizará el ganador de la tercera edición de Masterchef Carlos Maldonado Ciudad Real ha sido el número uno en el reciclaje pero no solo de vidrio recordamos que la capital también se llevó la distinción de pajaritas por el reciclaje de papel y cartón la concejala Manuela Nieto Márquez recordaba que los primeros 150 vecinos que depositen un kilo de vidrio en el contenedor conseguirá una entrada para degustar el show cooking de Carlos Maldonado ganador de la tercera edición de Masterchef iniciamos este año como digo con el premio de esas pajaritas por el reciclaje de papel y cartón y también este año hemos recibido la gran noticia de que el ayuntamiento de Ciudad Real la ciudad de Ciudad Real ha recibido el premio a la primera batalla esta que jugamos en este juego de reinos por el reciclaje de vidrio hoy los primeros 150 ciudadanos que traigan tres botellas que es algo así como kilo y medio de vidrio pues podrán tener una comida con el gran chef Carlos Maldonado el próximo día 14 en principio en esta plaza mayor y si no no lo permite la situación climatológica en el edificio del antiguo casino El gerente del consorcio RSU Oscar Naros ha recordado que aunque la primera batalla se haya ganado no se ha conquistado el concurso Juego de Reinos sigue y la ciudadanía tiene que seguir participando Hay que intentarse los campeones de todo el concurso que dura tres meses el mes de enero mes de febrero y mes de marzo y animar a toda la ciudadanía a que recicle no solo el vidrio sino los envases y el papel cartón es muy importante desde los puntos de vista del medio ambiente de la eficiencia energética y de la limpieza de la ciudad tenemos que llegar desde el punto de vista de la ciudad y de la provincia a niveles como en el País Vasco en Navarra etcétera y lo podemos lograr estamos en unos niveles por ejemplo de envases cercanos a Navarra que es la referencia a nivel nacional y desde aquí pues lanzar ese mensaje que la gente recicle más Y la concejala de Cultura de Puerto Llano Ana Muñoz ha presentado los diferentes actos culturales que se podrán vivir en la ciudad minera en los próximos días estos son no se los pierdan Uno de los primeros eventos y que más gente mueve cada año es el Mercado Medieval que tendrá lugar en el Paseo San Gregorio y que se extenderá por las calles aledañas a partir de este fin de semana A mediados de marzo se celebra el Mercadillo con una temática napoleónica en el centro de nuestra localidad este Mercadillo se va a realizar en el Centro Comercial Abierto desde aquí desde la Plaza del Ayuntamiento Calle Aduana Calle Calzada Amargura y bueno pues organizado siempre con la Asociación Cultural El Quijote podremos tener pues distintos puestos de artesanos y también pues de gastronomía y juegos populares estará desde el viernes hasta el domingo así que invitar a todo el mundo a que pase La Banda Sinfórica Municipal de Música de Puerto Llano en colaboración con la Concejalía de Cultura ha programado para el domingo 12 de marzo un concierto didáctico para niños y adultos con entrada gratuita el evento arrancará a las 12 y media en el Auditorio Municipal con el carnaval finalizado Puerto Llano quiere seguir extendiendo la fiesta con los conciertos del Selu que estará acompañado por la comparsa Valle Atrola de Puerto Llano como teloneros y posteriormente el de Martínez Zárez que será teloneado por la agrupación La Victoria El 23 de abril estará aquí Martínez Zárez y en ese caso será la comparsa La Victoria quien haga de teloneros El 31 de marzo se estrenará Fierecilla de 300 salas blancas una obra que también participará en el Festival de Teatro Clásico de Almagro en el que será uno de los platos fuertes de la programación de cultura del Ayuntamiento de Puerto Llano La Fierecilla es la nueva producción de 300 salas blancas de Ana Torres es una de las obras que se va a estrenar bueno, será el estreno preliminar aquí en Puerto Llano el 31 de marzo pero que está pensada para participar en Almagro en el Festival de Teatro Clásico Muchos eventos y grandes momentos donde la cultura será la gran protagonista de la ciudad minera Y seguimos con la información ya saben que les recordamos en forma de breves el resto de asuntos que están ocurriendo tanto en la región como en la provincia vamos con los breves y después les mostramos la entrevista de hoy Con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra hoy miércoles 8 de marzo el Partido Popular quiere manifestar que la defensa de la igualdad debe superar las diferencias partidistas solo desde la unidad política contribuiremos a la igualdad real y efectiva de derechos entre hombres y mujeres el Partido Popular considera que la defensa de la igualdad no debe entender de siglas sino de personas La Secretaria Nacional de Igualdad y Responsabilidad Social del Sindicato CSIM María Ángeles Mur ha recibido de manos de la alcaldesa de Ciudad Real Pilar Zamora el premio Empoderamiento y Liderazgo que otorga el Ayuntamiento de Ciudad Real con motivo del Día Internacional de la Mujer En un entrañable acto celebrado en el salón de conciertos del Centro Cultural Antiguo Casino la alcaldesa agradecía a Mur su trabajo desde hace muchos años para que la mujer sea también reconocida en el mundo del trabajo de la empresa y de las administraciones públicas El presidente de la Diputación acude a Torralba de Calatrava por el Día de la Mujer la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigadora Maite Bejarano Franco ha sido designada por el Foro Provincial Permanente sobre Políticas de Igualdad de Género como acreedora del primer premio por la Igualdad de la Diputación de Ciudad Real un galardón que ha sido institucionalizado con el objetivo de destacar el trabajo por la Igualdad con perspectiva de género coincidiendo con la celebración de la efeméride que se conmemora el 8 de marzo en todo el mundo Como ya les hemos dicho les mostramos ahora la entrevista que nuestros compañeros de Onda Cero Puerto Llano han realizado a Fernando Morejudo Puerto Llano en la Onda con Ana Martínez Pues aquí seguimos en la 101.2 de la FM dan las 13 y 9 minutos en este preciso momento y me encuentro acompañada de Fernando Morejudo Buenos días Hola, buenos días Bueno, para presentarte un poco eres el técnico responsable de ese proyecto que estáis llevando a cabo en Cruz Roja de cualificación para personas afectadas por la crisis Correcto Bueno, cuéntame ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, pues en la provincia de Ciudad Real dentro de los programas que lleva a cabo la Cruz Roja existe una convocatoria que se llama posllamamiento ¿vale? que va, digamos se hace una prospección empresarial previa para ver las posibilidades de mejorar el mercado laboral y fruto de ello ponemos en marcha el proyecto de recualificación de personas paradas de larga duración ¿vale? En nuestro caso en la Asamblea Local de Puerto Llano tenemos para este año tres acciones formativas que vamos a poner en marcha de modo dominante ¿Y cuáles son esas tres acciones formativas? Dentro de bueno como fruto de la prospección empresarial previa ¿vale? ponemos en marcha tres cursos uno que es de operaciones básicas de restaurante y bar el segundo curso digamos de elaboración y preparación de productos de panadería y bollería y el tercero sería digamos operario de almacén y comercio ¿vale? Los cursos bueno los vamos a impartir en nuestra sede local en la Asamblea de Puerto Llano ¿vale? Plaza de Villacruz y número tres y los cursos digamos constan de dos partes tiene una parte teórica ¿vale? y a la finalización de ese proceso o esa parte teórica contamos digamos o realizan una serie de prácticas no laborales en empresas ¿cómo pueden acceder a esos cursos? ¿a través de alguna inscripción? Para poder acceder a los cursos se requiere una inscripción previa ¿vale? donde nosotros únicamente como requisito pedimos el hecho de que estén desempleados digamos con anterioridad es decir un año anterior a la puesta en marcha de esos cursos la manera bastante fácil es de nueve a dos de la mañana pues asistir digamos a la sede ¿vale? y llevar digamos el DNI bueno el DNI digamos en vigor la tarjeta del paro una vida laboral y un currículum vitae No sé si tiene que tener alguna edad especial o No, la edad como colectivo no tenemos para este programa que sufragamos con fondos propios no tenemos ningún requisito quitando el hecho de que estén un año desempleados ¿no es la primera vez que lleváis a cabo este tipo de proyectos? No el año pasado aquí también en la asamblea local pusimos en marcha otro programa también dentro de un proyecto de recualificación profesional que era el de elaboración y manipulación de productos cárnicos el cual también llevaba una parte teórica y una parte una parte práctica ¿vale? digamos sería la segunda vez que ponemos en marcha un proyecto digamos de formación y empleo en la localidad ¿y cómo valoráis este tipo de proyectos? porque al ser la segunda vez imagino que ha tenido un buen resultado hombre el resultado nosotros la puesta en marcha de esos programas básicamente dentro de nuestros colectivos prioritarios es facilitarles digamos la inserción sociolaboral es decir ¿cómo? pues en este caso a través de una formación en un posible nicho de mercado es mejorar su empleabilidad ¿vale? para conseguir unos resultados en cuanto a contrataciones ¿con qué fin hacéis este tipo de de proyectos? pues como te he indicado antes sobre todo para eso son colectivos digamos en los cuales digamos a lo mejor tienen una falta digamos de preparación o de estudios o de entonces es consolidar a través de la formación y las prácticas la puesta en marcha de ese pues eso de programas en los cuales ellos mejoren su empleabilidad es decir que ellos puedan digamos tener digamos más posibilidades de poder de poder encontrar un futuro empleo ¿por qué habéis decidido que sean este tipo de cursos? es decir en cuanto a repostería y todo porque previo digamos a la puesta en marcha de estos proyectos se hace digamos una prospección con personal de Cruz Roja más o menos con tejidos asociativos con empresas ¿vale? de cara a a ver las posibles necesidades de de contratar personal entonces fruto de ello pues en función de se hace digamos también con colaboración a través de los servicios públicos de empleo ver la posibilidad de mejorar esas esas formaciones que lo que la empresa demanda para que coincida digamos con Breja lo que las empresas pueden demandar con lo que la gente que está apuntada a esa lista de desempleo pueden tener cuanto a formación no sé si habéis pensado ya el año que viene también llevarlo a cabo está en estudio a día de hoy no te lo puedo confirmar y ¿tenéis entre manos algún otro proyecto además de de este de los talleres de empleo? dentro de la parte de formación y empleo no en la localidad pero Cruz Roja sí que lleva a cabo varios varios programas bien con fondos propios bien con colaboración ¿vale? para colectivos pues por ejemplo gente gente digamos que estaría en garantía juvenil es decir menos de 29 años y otra serie de colectivos muy específicos ¿vale? pero en el caso de la localidad solamente contamos con en cuanto a empleo y formación solamente con este si te parece recordamos la inscripción y cómo puede todo el mundo acceder a este a este proyecto de recualificación para personas afectadas por la crisis pues bastante fácil